Pues sí, al fin ha ocurrido, ya tenemos aquí Team Sonic Racing Pues mira, ya no estábamos hablando la semana pasada que la verdad es que nos salió un vídeo la madre raro porque yo estaba medio dormida, lo he dicho mucho en los comentarios y es verdad que me estaba quedando frita Tampoco que yo estuviera muy fino tampoco Hoy sí, hoy ya por la tarde, estamos ahora con los normales Hoy hemos podido buscar un horario un poco más adecuado para grabarlo pero bueno, tampoco sabemos otros días cómo vamos a poder hacerlo porque esto es un poquito caos ahora mismo en nuestra vida Pero bueno, no vamos a hablar de cosas personales sino de lo que realmente interesa que es por fin si ya lo tenemos, ya se ha desvelado oficialmente Team Sonic Racing el nuevo juego de carreras de la franquicia de Sonic Y bueno, qué decir, porque prácticamente le hemos dedicado dos vídeos al juego casi, si no al completo, casi antes de que se supiesen prácticamente nada nada más que está hablando de los rumores y todo este tipo de cosas Ahora ya si por fin podemos hablar de lo que se sabe a ciencia cierta porque así lo ha desvelado oficialmente Sega De hecho fue un filtrado Un filtrado porque se le filtró a Walmart Como siempre Este año el E3 es Walmart porque está filtrando todo antes del E3 Bueno, pero este no iba para el E3 No, este se iba a desvelar normal Básicamente lo iba a anunciar el pasado Que es cuando lo tenían previsto Y Walmart pues dijo, venga un día antes voy yo aquí y lo suelto Pues sí, pero vamos que bien Todo muy chachi Y bueno, ya si podemos hablar de ellos Decir que si habéis visto los vídeos anteriores que tratamos del tema Que pondré por aquí, en la descripción seguro Pero pondré por aquí y tal, ya sabréis un poco de qué va la película De hecho en uno de los vídeos comentamos que no sea así sacando de la chistera Que a lo mejor podría ser un Sonic por equipo Un juego de carreras por equipo Y al final es un juego de carreras por equipo Hay que ver, hay que ver lo que acertamos Hay que ver, lo que acertamos a veces Es que no, si nos conocéis de Sonic Paradise Sabéis que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera Ni la decimoguita Y que decimos algo y pasa Pero os dejo a vuestra imaginación pensar por qué pasan esas cosas En fin Digamos que unas veces es intuición, de verdad Y acertamos Y otras veces son cosas que no siempre se pueden contar Pero bueno, están ahí Son cosas que andan por ahí En los mentideros En los escondrijos del fandom y demás Que andan por ahí volando Y nosotros hacemos zap Y nos cogemos al vuelo Y luego resulta que son verdad Cosas, cosas que pasan Pero vamos, lo dejo a vuestra imaginación Cosas que pasan Se lo dejo a vuestra imaginación ¿Qué tenemos que decir del juego? Porque hombre, ya que ya sí se ha presentado Que ya se han dado la información Y que se han enseñado ese trailer Muy cortito Eso sí, segundos Pero ya tenemos el primer trailer del juego Pues hombre Hay impresiones Y hay hype Y hay ganas de verlo Sí, hay como 40.000 millones de personas Preguntando una y otra vez ¿Qué hace Sonic en un coche? Eso que no hacen nunca Cuando sale un juego de coches de Sonic Nunca lo han hecho jamás en la vida Pues es como decir Hoy me siento original Innovador Y con una explosión de creatividad inusitada Voy a hacer algo Que seguro que nadie más ha hecho en la vida ¿Qué hace Sonic en un coche? Y así Pues así como 240.000 millones de comentarios En cada vídeo Pero bueno Que luego comentaremos eso también ¿Qué pasa? ¿Qué es la información oficial? La información oficial Información oficial que han dado Team Sonic Racing Como se llaman los juegos Está siendo desarrollado por Sumo Digital Que son los mismos que hicieron Los últimos dos juegos de carreras de Sonic Sonic and SEGA All Star Racing Y Sonic and SEGA All Star Racing Transform Estos dos Aquí Estos dos Si os miráis aquí detrás Pone Sumo Digital Bueno pues ya sabíamos Que eran estos señores Los que estaban detrás Porque ellos mismos Ellos mismos llevan años Intentando hacer un tercero Dándole la vara a SEGA ¿Y por qué no me deja hacer un tercero? ¿Por qué no me deja hacer un tercero? Que ya hemos comentado las razones aquí también Sí, ya hablamos de ello Y de Bueno, de hecho Todo el rumor de este juego empezó Porque a Sumo Digital Se les filtró Que estaban trabajando En los juegos de carreras De una franquicia establecida Sin embargo Sin embargo La primera información Fueron unos sencillos juguetitos Sí También En una feria de juguetes Esas cosas que la gente Normalmente ve ahí Y dice Eso no pasa nada Pues que hacían En una feria de juguetes Una compañía de juguetes Llevando Unas figuritas De este Del Transforme Pues hace unos meses Seis meses Una cosa así A estas alturas de la vida Que hacían llevando eso Ahí ellos Pues la gente pregunta Y les contestan Y salen informaciones Que no deberían salir Y les dicen Bueno, es que esto es un Placeholder De unas figuritas Que vamos a sacar ahora De un juego Que va a salir nuevo Y entonces yo ya os lo dije Lo dije aquí Lo dije en Parada Y lo dije en todos los sitios Pero ni a la gente Porque Y más a raíz del Del trailer Aquel de la R famosa La gente Ay, es un Sonic R2 Se van a ir corriendo Van a ser No Ya os dije yo ¿Para qué va a llevar Esta compañía de juguetes Como placeholder Es decir Como Un relleno Algo que todavía No pueden enseñar Pues llevan como relleno Figuritas de este Con los personajes en coche Si no iba a ser un juego En el que los personajes Fueran en coches Si fueran a ir andando Como en Sonic R Pues serían Figuritas normales Claro De pie y tal Pero si las llevan en coches Es porque Van a ir en coches ¿Eh? Y además Esos coches Probablemente Pues sean muy parecidos A los de estos Que efectivamente Son así Y como podéis comprobar La lógica Ha vuelto a triunfar La lógica Es vuestra amiga De vez en cuando Si se utiliza bien Os hace averiguar cosas Antes de que pasen Y demás No pues la gente Que no Que es un Sonic R2 Porque está la R Ahí esa Y ya está Hasta el propio John Barton Subía ahí un vídeo Diciendo Ay pues yo creía Que era el Sonic R Que hice yo La nueva versión Y no Y que hace Sonic En un coche Y esas cosas Que nadie más dice Pues esas cosas Pero Efectivamente era así Era un juego de carreras De Sumo Digital Se la había filtrado ellos Se la había filtrado todo el mundo Y efectivamente Van en coches Eso Era de esperar Porque es que A Sumo Digital Su especialidad Son los juegos De coches Es decir que Su alianza con Sega Empezó Sacando Porteando A URAN 2 De AM2 De Yusufuki A consolas El arcade De A URAN 2 Ese que lo sacaron En Xbox En Xbox En Playstation 2 Y un montón de consolas No El que salió En Playstation 2 Y demás Fue el 2006 Que es una versión mejorada Pero todos son de Sumo Digital Pues eso Todo eso lo hizo Sumo Las versiones de consola Y lo hizo De muchísima madre Y además Basado en esa jugabilidad Que aprendieron Con A URAN Es con la que hicieron Estos Que por cierto Esta gente Tiene ya No Sumo Digital Sino los que trabajan allí O los que trabajaban allí Entonces ya tienen Su solera En juegos de este tipo Por ejemplo El Wacky Races De Dreamcast Que también estaba en Play 2 Con un nombre larguísimo De pierna De una Y patán Y lo que sé Las corridas malucas Si Que por ahí En Brasil Y en Portugal En portugueses Corridas malucas El juego Que te hace mucha gracia El juego A todo el mundo El juego este De los autos locos También era de ellos Que por cierto Es un juegazo Se ve que ya tenían Experiencia en estas cosas Y pues vuelven a la carga Lo mismo Sacar otro juego de carreras Ya que hablamos De este juego de carreras Me he enterado hace muy poquito Me he quedado flipando Que el juego de carreras Del chavo Que hay en Playstation 3 El chavo kart Bueno también salió En Xbox 360 El chavo del 8 El chavo del 8 Resulta que es un hack Del primero de Star Racing Ahora me entero Que es un hack Si Pero oficial A ver el juego salió legalmente ¿Lo hizo sumo? No, no es de sumo Ah, alguien cogió El Star Racing original Y lo convirtió en un joder A ver yo A mí me lo ha contado Todo esto me lo ha contado Spinball Que sigue vivo Se sigue existiendo Parece que tiene un poco El canal un poco abandonado Pero está vivo ahí Que se lo ha comprado Hace poco el juego Y está chocho con él ¿El juego es bootleg o qué? No, no, no Oficial Que solo salió En Estados Unidos Y en México Pero entonces ¿Qué hicieron? ¿Robaron el código Del Lord Star Racing? Eso me ha dicho él No sé Yo la verdad Es que no me he parado A investigarlo Pero él me lo ha dicho Y si me lo dice Me lo creo Porque él es fanático Del chavo del 8 Y todo se lo investiga Y ahora le ha dado Por investigar este juego Y se lo ha comprado No sé si lo enseñará En algún vídeo No sé si volverá a subir El vídeo Supongo que sí Él dice que no ha abandonado El canal Pero no lo suena ¿Quién sabe? Eso es lo típico que harían Los bootlegs rusos O chinos O algo de esto y tal Pero oye Pues es así oficial No sé A mí también me sorprendió Pero mola La verdad es que viendo fotos Del juego y tal Sí que se parece un poquito Al motor Pero mola Es un buen juego Bueno Pues a ver Esa información oficial ¿Qué es lo que dice? ¿Qué han dado? La información oficial Ya que vamos a ir al saco Pues eso tiene Sonic Racing Un juego de carreras Por equipos En el que vamos a tener Tres tipos de personajes distintos Personajes de fuerza Personajes de velocidad Y personajes técnicos Como en Sonic Heroes Ojo Importante Que sea por equipos No quiere decir Que vaya a ser obligatoriamente Por equipos Supongo que se podrá correr También en solitario Como toda la vida Eso no han dicho nada Pero tienes esa opción Por ejemplo Pasa como en el Mario Kart Davel Dash O en el Crash Nitro Kart Que también iban cosas Por equipos y tal Pero tú podías jugar solo O sea Porque eso Yo me voy a enseñar Al que le gusta jugar solo Que la verdad Que jugar un juego De este tipo solo Pues no sé Pero bueno Tal ahí Ay pero ya estamos Metiendo el multijugador A la fuerza Pero es que no es multijugador Es que va como con escudería Que tú llevas a tu personaje Y hay otros dos personajes Que van en tu equipo Y podéis hacer acciones conjuntas Por ejemplo Hacer un ataque múltiple Entre los tres O si ganas tú Gana todo tu equipo O sea Que si tú vas mal Pero uno de tu equipo gana Ganas tú también Eso está muy chulo Porque Eso no se refiere a que vayan Los tres montones en el mismo coche No no Eso no Eso está muy chulo Porque puedes coger con dos amigos Y hacer tu propio equipo Y jugar en equipo Que hombre Siempre el rollo de jugar en solitario Venga te tiro algo a ti Gano yo No sé qué Pues el rollo este de equipo Le puede dar un factor ahí De interés Bastante curioso Pues eso que Va por equipo Y vamos a poder tener Pues hasta 15 personajes distintos Para elegir ¿No han dicho qué personajes son? ¡Ojo! Porque veo mucha gente Diciendo Ay Dios mío Solo 15 personajes Yo creo que son Cuando se vean estas cifras Se hace En base a los personajes iniciales No se suelen incluir Los secundarios O los que puedan meter después Yo creo que habrá más Pero probablemente Estos 15 sean los que tú Encuentres al Al iniciar el juego No no Bueno 15 también es un buen número No sé Es que depende de Lo que se líen a poner Sí Pero vamos Que siendo solo de Sonic Pues es una buena ocasión Para aprovechar A sacar personajes Por ahí perdidos Y demás O sea que Yo creo que habrá más Pero vamos Que Ser 15 equipos Pues creo que El online Creo que soportaba 15 jugadores 12 12 jugadores en parrilla O sea en cada carrera Vamos a tener 12 jugadores En pantalla Esto quiere decir Que se van a poder enfrentar Hasta 4 equipos Van a poder jugar Con 4 equipos De 3 Y la verdad que está muy bien Sí Hay un modo multijugador Local y online Cooperativo Es lo que han dicho Y Yo creo que lo más interesante De lo que se ha desverado De momento Es que tienen modo historia Modo adventure Que lo han llamado Donde vamos a tener Una historia Y donde dice Que también se van a enseñar Movimientos básicos Que imagino que será Una especie de tutorial Expandido Donde empezarán Enseñándote a jugar Y luego pues habrá Una historia Y como Tiene pinta de ser Como los de los Sonic Riders Si habéis jugado A los Sonic Riders Los Sonic Riders Tenían su modo historia Y Pues Algo así Con su trama Y sus cosas Sí, sí O sea que Tiene pinta de ser Tiene pinta La verdad De hecho A mí Casi que Ningún otra cosa Aparte de la evidencia De los All Star Racing A mí me recuerda Sonic Sonic Riders Por lo de los temas De los diferentes tipos De personajes O de fuerza Velocidad Y tal Aparte de obviamente Sonic Heroes Me recuerda A Sonic Riders Porque Sonic Riders También tenía Y tenía rutas alternativas Para cada tipo De personaje Y tal Que aquí no se ha comentado Pero casi seguro Que algo hay Porque si no Para qué vas a poner Distintos tipos De personajes Sí, se ve que se han basado Se han basado bastante En S-Riders Y también se ve que Se han basado mucho En Sonic Heroes Sonic Heroes Ellos son conscientes Que es el juego De la infancia De mucha gente Y de hecho El propio nombre Team Sonic Racing Porque dirás Bueno, que orden más raro ¿No? Hombre Sonic Team Racing Habría sido un poquito A mí es que Lo siento mucho Pero yo cada vez Que veo un nombre De los juegos Yo leo Team Sonic Racing No, digo Sonic Team Racing Lo siento Es que es Team Sonic Racing Ya, no Yo lo leo al revés Sonic Team Racing Porque me sale directamente Por Sonic Team Por los desarrolladores Por el Crash Team Racing No, no, no Por los desarrolladores No por el Crash Yo veo Sonic Team Pero ¿Qué tiene que ver Ese nombre con Sonic Heroes? Pues que ahí los equipos Se llamaban Team Sonic Team Dark Team Chaotix Bueno, pues aquí es Team Sonic Racing Entonces Yo deduzco Que probablemente Esos personajes Estén los cuatro equipos Que estaban en Sonic Heroes Estén tal cual aquí Es decir Sonic, Taisy Knuckles Team Sonic Shadow, Omega y Roos En el Team Dark Luego el Team Rose Con Amy Big Volverá Big Seguro Robert seguro Que va a estar contentísimo Y Grimm Y luego volverán los Chaotix Con Vector Charmy Y Pio Y yo estoy seguro De que si no como Oculto O A lo mejor Como DLC El típico DLC De reserva O cosas así Esto huele mucho A un Team Sega Sonic Ojalá Ojalá A un Team Sega Sonic Porque los atributos De los personajes De estos equipos Son velocidad Fuerza Y vuelo Igual que en Sonic Heroes Igual que en Sonic Raiders Y claro Un equipo con Sonic clásico Velocidad Mighty Fuerza Y Ray Vuelo Pinta muy bien Y ya que han vuelto Ahora en el Sonic Mania Pues Pues sí Yo creo que está cantado O sea A mí me huele Al típico DLC de reserva O que lo desbloquees O cualquier cosa de estas Tiene toda la pinta Pero vamos Yo ahora mismo Por un render oficial Un modelo oficial De Ray En 3D Te mato Así que Por favor Yo apostaría Que el Sonic clásico Va a ir montado En este coche Ahí tenéis a Sonic clásico Con su coche De Sonic Drift De Game Gear Porque para los amigos De la novedad Y del ingenio Pues Sonic lleva montándose En coches Desde el 94 Desde el 1994 Y tenéis a Sonic clásico De vuestra infancia Montado en un cochecito Pues desde entonces Lleva montando en coches Pues yo creo Que probablemente El Sonic clásico Vaya en ese coche Porque de hecho Ya tenían Pensado hacer algo así Para el Transformer Y demás Entonces Pues la verdad Es que un equipo así Estaría muy guay Estaría muy guay Sí Estaría muy bien Por cierto Mira que cara de cabreado Tiene Tails en este juego No me encanta A ti que te gusta El Tails cabreado Mira como mira Sonic Con que cara de odio Ay pero si Tails es muy bueno Y muy buenecito Es Sonic buenecito De mi infancia Mira mira Está diciendo Es como el Luigi este Del Mario Kart 8 El Luigi este Que está odiando A Mario Pues igual Tiene la misma cara Es el Killer Tails Que no me soñaría A lo mejor Que también estuviera Por ahí el Tails clásico Con este coche Porque estaría bien Estaría guay No sé Lo que sí que han dicho Es que va a haber Customización De vehículos Y skins Y que eso va a afectar A la jugabilidad O sea que no va a ser Simplemente ponerle Pegatinas al coche Para que estés más bonito Sino que las modificaciones Que se le hagan a los coches Van a afectar El rendimiento De las carreras El rendimiento Eso es interesante Si eso no es como en el Transformer Que también te decían Que ibas a tener personalización Y luego era la pegatina Esa que le ponías tú Que ni siquiera se veía en el coche Y lo que hacía era cambiar los atributos Algo de eso han dicho A ver si esto a veces es más complejo Y puedes cambiar el aspecto Del coche Sí pero si lo mencionan Directamente en la nota de prensa Del lanzamiento Yo creo que va a tener Un poco más de importancia Que no va a ser algo anecdótico No sé Me imagino algo O sea sé que irme mucho de la pinza Pero me imagino algo parecido A lo de Banjo-Kazoo y Baches Y Cachibaches Y probablemente no Pero me imagino algo así Que por cierto En una de las fotos Parece que se ve de fondo A Amy Y a Metal Sonic Y un Spawn Los Spawn estos son Los robots Digamos el robot genérico Que utiliza X-Man Desde Sonic Heroes Que son unos robots Que se parecen a él Que son así naranjas Sí Pues se ve a uno de ellos Yo no sé si será Un personaje en plan estorbo O si será jugable Pero no sería Descartable Alguna especie de equipo En plan Team Metal Pues se ve a Metal Sonic Por ahí Con un Spawn de estos Y vete tú a saber qué más Ojalá Pongan a Metal Rackle Luego además está ese personaje Que se ve en la portada del juego Que también habrá que hablar de él Hombre Pero bueno Sobre lo que estás diciendo Del Spawn y tal Las fotos no se ven bien Porque se ven borrosos Que han sacado 4 o 5 fotos Del juego Como un poco Pero bueno Se ven muy poquito Y al principio parecía eso Pero si te fijas un poco más Amy y Metal Sonic No son Amy y Metal Sonic Son robots Rosas y azules Una cosa un poco rara No sé A lo mejor sí son Amy y Metal Sonic Pero como la foto se ve borroso Y se ve de lejos Pues está ahí una cosa Un poco en el aire De que puedan ser Como los robotitos estos Del Sonic Raider Que eran los bots La IA Iba con robots En vez de ahí Con personajes jugables Normales Y eran estorbos Eran enemigos Pero no eran personajes Realmente Así que también podría darse La posibilidad De que ese Spawn Sea eso Que no sea un personaje Que vayamos a poder elegir No esté en el roster De personajes Sino un personaje De la IA Ahí de fondo Para mal En los Raiders Sí se podían sacar Esos robots Y jugar con ellos O sea que a lo mejor Aquí también Sí pero que no es Que te quiten un sitio En el espacio Quiero decir Que la gente se dice Pues no me digas 15 personajes Y lo vas a gastar En un Spawn Eso Pues a lo mejor No lo sé ¿Y qué pasa con ese Bicho que se ve volando Ahí en la portada? Bueno sí En la portada Que les han enseñado Que por cierto Es bastante bonita Se ve un personaje nuevo Que no se sabe muy bien Qué es lo que es No se sabe si va Si es un personaje jugable Si es simplemente Un adorno de la portada Si es Yo personalmente Creo que es el Fragman O sea la versión Furry Que han hecho Los de Sumo Digital Del Fragman de Aurran Que ellos le tienen mucho cariño Al Fragman de Aurran Pero ponen Casi siempre Por todos lados Es como una especie Lleva como una capa De leopardo Con un gorro raro Así como Me metió hasta las cejas Y se parecen mucho Se parecen a Aurran A Aurran A Aurran y a Biff Y a Biff también Yo es que creo Obviamente Por lo que se ve Yo veo Hay un felino Cuando se empezaron A ver la portada Como no había salido En resolución alta Ya sí salió En resolución alta Pues ha hablado mucho Incluso se ha hablado De que podría ser El Aurran Disfrazado Del Sony Freeriders Y tal Yo creo que no Yo creo que Es un felino De algún tipo Un leopardo Un gato Una cosa así Un guepardo También se habla Que puede ser un guepardo Por el tema Del felino De más veloz Del animal Puede ser Del modo historia Quizás No se sabe Pero la verdad Es que el diseño Me gusta bastante Siempre me han gustado Mucho los felinos En Sony Así que por otro Menino y Tomás Pues guay Y sobre todo Muy importante Es que por fin Parece que están Perdiendo el miedo A meter personajes Nuevos en la franquicia Que llevábamos Años y años Y años Y años Que no metían Personajes nuevos Y ahora parece Que están empezando Otra vez No lo hacían Por el Uy Es que Más furri Para el zoológico Multicolor Jaja Y han estado Un montón de años Sin hacerlo Y cuando han vuelto A hacerlo Otra vez lo mismo Ay Más furri Jaja El zoológico Multicolor Entonces volvemos Siempre a lo mismo En bucle Una y otra vez Y así que veremos A ver si no se cansan Otra vez De volver Veremos que no Porque los personajes Nuevos es algo No sé En toda la franquicia Que metan personajes nuevos Normalmente suele ser Algo positivo Mira como nos quejamos Cuando en el Mario Kart Meten a la Pitch de oro rosa En vez de meterte Personajes que merecen la pena Exactamente Pero no Pero vamos a ver O sea Cuantas cosas Se ven positivas En cualquier otra franquicia En la que queráis Y en Sonic no Lo mismo Esto mismo De que hace Sonic En un coche Pues nada Si Vemos a Link Montar una moto Está bien Si vemos a Pikachu Haciendo de detective En un juego Hablando y todo Cuando anda que nos mola Detective Pikachu Si pero eso está bien Y es que es lo que yo digo Esas cosas Me parecen muy bien Yo ahí no lo veo problema Y le dicen en Mario Kart Es la puta hostia Claro O que Mario salga vestido De novia En el La hostia Lo que se es Dios Son cosas que están muy bien Pero porque Cuando se hacen en otras franquicias Están muy bien Porque Y cuando se hacen en Sonic Es el fin Es la destrucción Es el no sé qué Y luego estaréis pensando Bueno pero es que Es que son los fans Que son muy quejicas No Yo os digo Ya por experiencia Que llevo ya muchos años En este fandom Que sí Que los fans de Sonic Muchas veces se quejan Por quejar Si se quejan De algunas cosas Tontas Pero yo digo Por experiencia Que el que es fan de Sonic Mínimamente Mínimamente No va a decir nunca Que hace Sonic En un coche Porque lo llevan viendo Desde el 94 Que no ha sido Solo este Que hay un segundo Sonic Drift Que tenemos Los Sol Star Racing O sea Tenemos los Raiders Que bueno No son coches Pero son tablas voladoras No van a decirte nunca Nunca Un fan de Sonic Nunca te va a decir Que hace Sonic En un coche Y menos a estas alturas De la película Los que hacen esas cosas Son gente a las que Sonic se la pela Y lo único que hacen Es buscar la gracieta Porque es que encima Es buscar la gracieta En plan cuñao A ver A que me den likes A hacerle tonto aquí A decir la gracieta La gracieta fácil A que me den likes Nada más que por tirar mierda Porque como gracioso Tirarle mierda a Sonic Pues esas cosas Pero no son los fans Los que se quejan De que vaya en un coche Podéis meteros De verdad Yo si Si queréis perder un poco La fe y la humanidad Meteros en el trailer Del juego En cualquier cuenta La de Sonic La de Seguro Para donde queráis Y mirad los comentarios Si no leéis Doscientas veces El que hace Sonic En un coche Por ahí Van a ser ciento noventa y nueve Uno y otro Y otro Y un montón de likes Un montón de likes De verdad No hace falta Estar estomagando A la gente Durante décadas Cada vez que sale Sonic montando un coche Con esto Que además se puede explicar Muy fácilmente Pensando en cano Ahora lo explicaremos Que ya se lo tomaron A coña aquí Y Ralph El de la peli de Romperral Se lo dice Y dice Eh Sonic ¿Qué haces en un coche? Ya se lo tomaron Hasta cachondeo Ellos mismos De verdad No hace falta Ya seguir cansando Toda la gente Y dando por saco Con la misma coña Que además nunca ha tenido gracia Pues imaginaos Después de décadas De repetirla Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y bueno ¿Y por qué va Sonic en un coche? Se puede explicar de dos maneras Uno Porque es un puto videojuego Y juegos de coche Funcionan bien Y venden bien Eso es Primero Y segundo Ya metiéndonos dentro De lo que es El universo de Sonic Sonic que se supone Que es el ser vivo Más rápido que existe Podría ganar perfectamente A patita Cualquiera que vaya en un coche Pero están haciendo Una competición Una carrera No es simplemente Ver quién llega antes Para llegar a una meta Sino Una competición Un torneo Y para eso Debe haber Algo de Para que sea medianamente Igualitario Para todo el mundo Para que todo el mundo Pueda tener la oportunidad De ganar Por sus habilidades Al volante Que parece que eso Es lo que están viviendo ¿No? Quien conduce mejor Y por eso Sonic Va en un coche Porque si va corriendo Va a ganar él Y no es justo Es trampa Es como decía Un compañero Por ahí en Twitter El otro día Y dice Bueno ¿Y en el fútbol ¿Qué pasa? ¿Los jugadores No tienen brazos? ¿Por qué no cogen el balón Y se van corriendo Hasta la portería Y lo meten? Porque hay una cosa Que se llama normas Entonces el fútbol Es absurdo No tiene sentido Y el fútbol Hay que prohibirlo Porque los jugadores Teniendo brazos No cogen la pelota Y hay normas Incluso en las carreras De verdad Tú imagínate Que vas primero En una carrera De verdad Con tu coche La Fórmula 1 Lo que sea y tal Y casualmente Hace el coche Y se te para A dos metros De la meta Cuando vas primero Y te da tiempo A bajarte Y termina la carrera Andando No te la dan No te la dan Por ganada Porque tú tienes Que cruzar la meta Con tu coche Esto estoy hablando De reglamentación Oficial De carreras De coches Reales ¿Vale? O sea Aunque sean dos metros Que sí que joderías mucho Aunque sean dos metros Te jodes Y estás eliminado De la carrera Porque no puedes bajarte Y terminar la carrera corriendo ¿De acuerdo? Pues esto es igual Y porque no hacemos También podría estar La cosa Una duda un poco más razonable Si quieres hacer juegos De carreras de Sony Porque no haces Que vayan todos a pie Porque igualmente Tampoco sería justo A ver Sony R Lo hicieron en su momento No le fue demasiado bien A Sony R Le metieron palos En su día Y se lo siguen metiendo Si el problema El problema con Sony R A mí me encanta Sony R A mí me encanta el juego El problema con Sony R Es que la gente Se pone a jugar Y cuando ve que lleva Al personaje Se cree que se va a controlar Como un juego En 3D De plataforma Y no El juego tiene que estar Sujeto Es un juego de carreras Y tiene que estar sujeto A unas inercias A unas frenadas A unas cosas Para que sea como Un juego de carreras Porque de hecho Es que empezó siendo Un juego de Fórmula 1 Exactamente Entonces En el momento Que la gente se pone Y Esto no gira Cuando yo quiero Me resiste No toma las curvas Como a mí me da la gana No va como yo quiero Qué mierda ¿Entendéis? Por eso a la gente No le gusta a Sony R Que por cierto Lo he dicho un millón de veces Sony R No aceleréis pulsando arriba No es un Sony de plataformas Que la gente coge Y se pone a jugar Acelerando Pulsando arriba Y se le va el muñeco Para todos los lados Se acelera pulsando El B En el mando de Satur Tienes un botón Para acelerar Y luego ya va girando Como se haría normalmente En un juego de coches ¿Eh? Y así es como se controla bien Que de verdad Que me he encontrado Montones de gente Diciendo Si es que el juego Está muy bien Pero el control es una mierda ¿Cómo juegas? Pulsando arriba Pues no Aceleras con el botón De acelerar Que es un juego De coches Que por cierto Ahí me iba en un coche Pues eso Es lo que pasa Que cuando hacen un juego así Tú tienes ¿Cómo se llamaba ese de Xbox? El Mad Dash Racing Ese juego es muy bueno También es muy chulo Es de carreras Y los personajes van a patas ¿Y tuvo mucho éxito? Nadie lo recuerda ¿Y eso que es el último juego Donde sale Gex? De Xbox Es que no Porque ese tipo de juegos De carreras a patas No funcionan En el de móviles Este Sonic El último Sí, el Sonic Forces Forces Speed Riders Speed Battle O así se llama No sé Yo con móviles No los toco Tú tienes que saber Yo lo he jugado Pero no me acuerdo Speed Battle Sí, Speed Battle El Sonic Forces Speed Battle Pues ahí van a pata Pero bueno Es un juego de móviles Y pues ahí está su cosa ¿No? O sea Podrían haberlo metido en un coche Pero es como Este Esto de tipo Templar Realmente Utiliza la jugabilidad De Sonic Dash Pero no es de simplemente Correr por correr Tienes un número de vueltas Y tienes que llegar primero Exactamente Esa es la cuestión O sea Viene de ahí Y está hecho así No te hacen un juego de carreras Con personajes de la pata Porque no suele funcionar A la gente No le suele gustar Lo que le gusta Es que vaya a un coche Con un comportamiento de coche Que derrape Que gire Que frene Que haga cosas como un coche ¿Ok? Por eso se hacen los juegos así Bueno Pues por eso se mete a Sonic En un coche ¿Vale? Para que sea una competición Legal Y justa Con todos ¿De acuerdo? Parece mentira Que haya que explicar estas cosas Pero sí Sí, sí Parece mentira O sea Esto es lo típico Que a lo mejor Le tendrías que explicar A un crío de 5 años Que un niño de 5 años Estuviera ahí Ay Pero Pero ¿Por qué van a un coche? Si él corre mucho Dice Mira Agapito Pues pasa por esto Y aquello y lo demás allá Pero Es que no me parece A un crío de 5 años Vale Pero una persona de 30 40 años Tener que explicarle Estas cosas De verdad Bueno Que una persona de 30 40 años Se enfade Porque un erizo azul Que corre mucho De juegos Infantiles Entre comillas A ver Nosotros somos mayores Y lo jugamos No estoy insultando a nadie Pero no se puede negar Pero no se puede negar Que Sony es una franquicia Para todos los públicos Y su target Son unos niños Y adolescentes A ver Que no está destinado Para ti Que tienes 30 años Que te enfades Y te cuestiones ¿Por qué un erizo azul Vaya montar O no vaya a montar En un coche? En serio No es un mínimo De lógica De no sé qué Bueno pues A esta gente Luego no le molesta Ver a Link De una serie de juegos Así tipo medieval Y fantástico Montar una moto En Mario Kart Como es lógico ¿Qué va a hacer en Mario Kart? ¿Ir montado en un caballo? Pues no quedaría bien Pues lo ponen en una moto Hacen este tipo de cosas Porque Queda mejor así Si además Yo creo que Casi lo mejor de Mario Kart 8 Es que hayan empezado A meter personajes De otras franquicias Ojalá Eso es estupendo Ojalá en el próximo Mario Kart Empiecen a meter Hay cosas en plan Smash Bros Eso sería la ósea Si ya tenemos Un Smash Bros Que es un orgasmo De tantos personajes De tantas franquicias Juntas juntos Pues imagínate Si lo hacen En un Mario Kart Es que también es aplicable A la inversa ¿Qué hace el Capitán Falcón Dando puñetazos Y patas en el M.A. Bros? Que se monte en su nave Y los atropella a todos ¿No? Ya está Que como hace en el En el Step Pues ya está ¿No? Que se vaya la nave Y a él no le tocan Le atropella a todo el mundo Con la nave Y ya está O sea ¿Qué sentido tiene Que se lía a dar golpes? Porque es una competición Y se tiene que atender A sus normas Pues bueno Allá que hablamos de esto Hay otro punto Conflictivo Con este juego Ya que hablábamos De estos personajes De otras franquicias Y es el tema De por qué ahora Es solo de Sonic Sí Esto es un punto importante Esto ya lo hemos tratado antes Ya lo hemos hablado Pero lo resumiremos Antes de nada Decid Sí Entiendo Que os fastidie Que no estén los personajes De Sega A nosotros los primeros Nosotros los primeros Sí A mí me encantaría Volver a ver A los personajes de Sega Y de hecho Lo que más me gusta De los dos anteriores Juegos de All Star Racing Son los personajes de Sega Nunca me cojo personajes De Sonic En esos juegos Ojalá Y de una manera estupenda De volver a mantener vivos A estas franquicias Que desgraciadamente Están tan olvidadas Y sí Es una pena Es una desgracia Pero tiene su explicación Y comprendo Por qué lo han hecho así Tiene su sentido ¿Vale? Es así Y os vamos a explicar Por qué Que luego soy muy libre De decir Bueno, pues si no tiene Estos personajes A mí no me interesa Y no lo compro Perfecto Pero tiene su explicación Y su lógica Y no tiene sentido Ponerse a lanzar mierda O criticar O lo que sea Por esto ¿Por qué se ha hecho? Aunque ya lo hemos explicado Ya lo hemos hablado En otros vídeos Esto ya lo hemos hablado Porque ya hemos dedicado Prácticamente dos vídeos A este tema Antes de nada Pero hay que volver a repetir Que nos dicen que hablamos Mucho de todas estas cosas Pero claro Es que la actualidad manda No solo la actualidad manda Es que Yo lo digo Es así Parece que es lo que más os gusta Porque cuando hablamos De otros temas No respondéis tanto Y no nos veis tanto Y cuando hablamos De temas de SEGA Resulta que sí que os interesa Y tenemos muchas más visitas Y nosotros no es que lo hagamos Para buscar las visitas La verdad Lo hagamos porque Nos gustan estos temas Pero resulta que además Funciona bien Oye No por visitas Sino porque Dices oye Pues si veo que lo que más interesa Es esto Hablaré más de esto Claro Porque nosotros hombre Ya digo que no es que busquemos Las visitas y tal Pero si Vemos que a nadie le interesan Los vídeos que hacemos Pues aquí lo vamos a ver Está Entonces Cuanta más Cuanta más Veamos que interesa Un tema Pues más hablamos de ese tema Esa es la cuestión Efectivamente Es lo que más nos piden Efectivamente Y no sé Yo creo que Es algo interesante No hay tantos canales ahí que hablen tanto de SEGA Y menos en la profundidad en la que hablamos nosotros Así que yo creo que es una alternativa interesante Y por eso la gente lo ve Es que además es eso Porque para hablar del juego de moda del momento Del God of War o del Detroit O cualquier cosa de estas Vais a tener 200 millones de canales Que os van a contar todo lo que queráis Os van a dar el juego en detalle O van a hacer long plays para que lo veáis entero Mil millones de cosas El juego de moda del momento siempre os va a estar hablando Alguien de lo que sea y tal o cualquier historia Y en materia retro pues siempre vais a tener Alguien se esté hablando de X cosas De X temas, los temas de siempre Pero hay cosas de las que no va a hablar nadie nunca Yo no creo que de este juego Bueno, antes de que se anunciase Vídeos de este juego Que no fueran de fans de Sonic y tal Bueno, porque también hay gente que Se dedica a la temática Sonic Y suben vídeos Exactamente, que no sean fans de Sonic y tal Por ejemplo aquí SEGA Sonic Lo hace y lo hace muy bien Por eso, pero que no sean del fandom de Sonic y demás ¿Quién? Entonces, pues por eso buscamos Hablaros de estos temas Que no, probablemente pues O no vais a ver a otros hablando de lo mismo O vais a ver pocos O no son sitios a los que vais a entrar habitualmente Porque oye Muchos pueden estar viendo esto y decir Oye, pues a mí me encantaron Los dos solen estar la cena anteriores No que me interese mucho Sonic Pero me gustaron mucho Y quiero saber si este me interesa Entonces no va a entrar a una cuenta Específica de Sonic Buscando estas cosas Pues aquí os damos Ese punto de información Que hombre Yo os digo una cosa Con el tema de los personajes de SEGA y tal Aquí ya lo hemos explicado Que es porque Organizar todo este batiburrillo de franquicias Es demasiado complicado Y probablemente no le merezca la pena a SEGA Pasa como con el Smash Bros Si es Nintendo con un Smash Bros Y tienen que armar un cacao de licencias Y de cosas flipante Para poder meter personajes Pues a SEGA Encima pues imaginaos Que les resultara más complicado Bueno Por eso no se suele hacer De hecho probablemente este juego No hubiera salido De no ser porque Lo han hecho solo de Sonic Ya digo que Allí Steve Lizette Que es el mandamás de sumo Ha estado años Intentando hacer uno El Star Racing 3 Porque la gente se lo pedía mucho Y porque a él personalmente Le gusta Porque a él le gusta mucho Y él es fan de SEGA Le gustaba hacer estos juegos Con personajes de SEGA Y SEGA decía que no Pero porque si estos Han vendido bien Han gustado No Porque es que no nos compensa El cacao que tenemos que montar De licencias Para luego lo que va a vender el juego La repercusión que va a tener Porque además Ya lo dijimos Pero lo repito Los juegos De SEGA La gran mayoría No son De SEGA Me explico Si Obviamente Este hijo Rey Sonic Toy Daniel Todo esto Salieron en su día Publicados por SEGA Y por estudios internos De SEGA Pero Varios estudios Que al final Han terminado Repartiéndose Cada uno por el mundo Y las licencias La mayoría Han estado por ahí Evaporadas Streets of Rage Streets of Rage Que diré Coño Más Seguero que eso Más de SEGA que eso La licencia Si totalmente SEGA puede hacer lo que le da la gana Con Streets of Rage Pero en el momento Que quiera meter músicas De Streets of Rage Ya tiene que ir a buscar A señor Duzo Cosiro Sí Toya Miel Son personajes de SEGA La licencia es de SEGA Pero Tienen que ir a buscar Al creador de Toya Miel Que sé que tiene La licencia de la franquicia Para Poder meter cosas ¿Qué ha pasado Con el Mega Drive Classics? Bueno Tenemos el caso De Sonic 3 O sea Es que Cualquier juego Y no crees que esto Le pasa solo a SEGA También le pasa a Nintendo Con el Smash Bros Y tal Lo que pasa es que Claro Lo que vende un Smash Bros Compensa Y es Nintendo Y además que Nintendo Siempre ha tenido más atado A sus equipos Sí Porque Nintendo Tiene la costumbre buena De que cuando colabora Con un estudio A menudo Después lo compra SEGA no O le dice No, no Esto es nuestro Esto no lo hace Pero esto es nuestro Y tal Y si tienen algún problema legal Que se lo impida Pues Oye Nintendo En un momento dado Pam Y aún así Muchas cosas Nos hemos quedado Sin ingresar En el Smash Bros Por temas de licencias Por temas de licencias O sea Aun siendo Nintendo Han tenido problemas Con estas cosas Entonces Pues no les compensa Y han dicho Mira Pues si no lo hace Solo de Sonic Que Solo en la franquicia De Sonic y tal Pues Luego está el tema Del reconocimiento Del público Desgraciadamente A día de hoy Tú pones en la portada A los de Strick of Rage A Shinobi Y al Golden Axe Y te lo reconoce Pongamos de 100 personas Te lo reconocen 20 Por poner 20 Yo diría 2 Y tú pones a Sonic Y te lo reconocen 98 O 98 Es así Nos guste o no Ya sabéis que nosotros Somos los primeros Que nos gustan estas cosas Pero la de las desgracias Es así Es como pasa Y bueno Yo recuerdo Cuando salieron Los Soles Tarracin El primero Sobre todo Me acuerdo de vídeos Ahí de gente Diciendo Pero ¿Quién es Alex Kee? Pero ¿Y ese tío quién es? Pero es que Yo no los conozco De nada Así Sí Así Y que ya no os estoy diciendo Yo que sea Un personaje medianamente Obscure Opa Opa Los Buenos Abros Por ejemplo No, no ¿Quién es Alex Kee? Pero ¿Estos quiénes son? ¿La Ulala esa quién es? Bueno Anda que no pasó con este Todavía hoy en día Hay muchísima 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 gente Que se cree que Danica Patrick Es un personaje de Sega Sí Así ¿Y esta en qué juego sale? ¿Y esta en qué juego sale? ¿Este de qué época es? ¿Y se lo creen? Porque claro Como no pinta nada en el juego Es una corredora de NASCAR Ex corredora ya Sí, bueno Se retiró hace unos días ¿No? Se tiene mucho Es una corredora de NASCAR Pues la gente lo conocía Y no sabían quién era Pero veían ahí Dice ¿Esta de qué juego es? Yo que sé ¿Será de algún juego por ahí? Perdió Japones De Sega Y no Es un personaje de Sega ¿Eh? No Desgraciadamente es así Y pasa muchísimo Ya que se estoy hablando De personajes bien conocidos Entonces la gente lo que hace Es que conoce a Sonic Hay una gran mayoría de gente Que se ha comprado Estos dos Los All Star Racing No se los ha comprado Por los personajes de Sonic De Sega que diga Los personajes comprado Porque eran juegos de Sonic De carreras Es así Y es así Y mirad A mí yo soy la primera Que me duele eso Porque me encantan Los personajes clásicos de Sega Y casi A ver Sonic tiene el fandom y tal Pero si tú me dices Ahora mismo que prefieres Un Un Estrigo Rey nuevo Un Sonic nuevo Yo prefiero un Estrigo Rey nuevo Ahora mismo Pero ¿Es así? ¿Es realmente así? También os digo una cosa Para el cacao de personajes Que montaron en este Porque a mí personalmente Me parece que la selección De personajes de este Es mil veces mejor Del primero Porque aquí sí que Se nota que lo hicieron Quitando los zombies Estos del House of the Dead Que es un juego Que solo salió en Japón Pero porque no Podían meter zombies realistas Ya Lo demás es muy emblemático De Sega Y estamos escogidos Con mucho cuidado Pero aquí se les notaron Las prisas Se les notaron los problemas Aquí se lucieron los escenarios Ahí sí Aquí se nota que muchos personajes Son de relleno Son clónicos Están metidos a última hora Todos estos clónicos Como Pudin La que es clónica de Ulala Mai Mai O Mimi La de Super Monkey Ball Todos estos son personajes clónicos Que metieron a última hora También También Pero son todos femeninos Ahora que caigo en la cuenta Casualidad Da igual Son personajes reales ¿Venéis? O sea Todos estos son personajes clónicos Que metieron a última hora Ellos mismos lo dijeron Lo de Sumo Digital Porque veían que el roster De personajes Estaba muy desangelado Que encima la gente Iba a decir Que hace la Danica Patrick Que está quitándole sitio A otros personajes de Sega Y dijeron Vamos a meter Personajes clónicos Dentro de una misma franquicia Que básicamente Lo que tenemos que hacer Es coger el mismo coche Y cambiarle el skin Y fuera Y eso es lo que hicieron Entonces Para tener otro batiburrillo De estos De problemas legales Y de A quién metemos Cómo lo metemos Ay es que no podemos Meter a Gilius En el primero Porque va raro Montar un chiquelé Y en el otro Lo tuvieron que meter En un vehículo Otro raro Bueno Para evitar esos problemas Pues oye mira Casi que Que en pleno ese tiempo En desarrollar bien el juego Aunque solo haya Personajes de Sonic Que le vamos a hacer Que sí Que yo también lo prefiero Que haya personajes de Sega Me gustaba Lo mismo que me gustan Estos juegos Es jugar con Alex Kidd Con Loco Nazabro Con Opa Opa Son los personajes Que suelo coger Pero Pues oye Yo entiendo por qué Lo han hecho Y ya digo que Viendo el caos Que montaron en el Transformers Que así lo prefiero Si bueno Me vas a decir En los comentarios Pues yo Yo no lo compro Por los personajes de Sega Yo lo compraba Por los personajes de Sega Yo este no lo voy a comprar Te entiendo Pero es que Eres tú Soy yo Del mundillo De los jugadores Habituales Quizás si se vea más Pero es que estos juegos No van dirigidos a nosotros Estos juegos van Para Navidades Para comprarme un juego Para niños Que juego Lo compra el niño De carrerita Del muñequito Y ojo que el Mario Kart También El Mario Kart El 95% O 95% De sus ventas Es este tipo de público Pero todo Jugadores casuales Todo En general Todos los juegos Hoy en día Que es que tenemos La mala costumbre De pensarnos Que los gamers Somos los El centro del universo Y los que mandamos Y partimos el bacalao Aquí Ni mucho menos Vamos a un porcentaje Ridículo Aquí ese público Que se llama El llama casual Es el El que parte El bacalao Y el que Se llama La mayor parte El que decide Si un juego Tiene éxito Exactamente Luego pasa Lo que os pasa Ay pues si este juego Lo han puesto muy bien En las críticas Y es muy bueno En lo que sea Y tal Y ha vendido una mierda ¿Por qué pasa esto? Pues muchas veces Pasa por eso Porque nos llama la atención Del público casual Que llamáis casual Y otras veces Llega otro Y dices Pues si este juego No vale para nada Como ha vendido tanto Porque nos llama la atención Pues ahí está Si es que Es una ecuación muy fácil Hay que entender Que no somos El centro del universo El público habitual De los juegos Que somos un porcentaje Muy pequeño Y que no siempre Se van a hacer las cosas Para lo que nosotros queremos Y no lo que quiere Ese público mayor Y tal Y es que incluso Dentro de los jugadores habituales El jugador habitual Que conozca La franquicia Legacy De Sega Es pequeño Encima Encima eso Bueno Que aún así A Link lo conoce todo el mundo Si A Samus La conoce todo el mundo Bueno Regular Pero bueno La conoce La conocerían más Si sacaran más juegos La conoce por el Smart Pero con mucha gente Hay que pensarlo también Pero Bueno A lo que iba Espérate un momento A lo que iba Porque se me ha olvidado Lo he intentado decir Tres veces ya Que eso no quiere decir Que no vaya a ver Personajes de Sega Que esté centrada La franquicia de Sonic No quiere decir Que no vaya a ver Otras cosas de Sega Porque en los Sonic Riders Había cosas de Sega Había circuitos De Sega Homenaje a la historia de Sega Con consolas de Sega Juegos de Sega Y un montón de cosas Y había personajes Y había personajes desbloqueables De otros juegos de Sega Estaba Knights Estaba Ulala Estaba un amigo también De este De Samadamigo De Samadamigo O sea había personajes Bueno incluso En los circuitos Había guiños A otros Otros juegos Como a Crisitas Y tal O sea que No quiere decir esto Que no vaya a haber Otros personajes De otros juegos de Sega Pero bueno No va a ser No va a ser Como en otros Pero No quiere decir Que se cierre Totalmente la puerta Que los haya A lo mejor Te meten a Ristar Ojalá A Ristar Que no nos lo metieron En ninguno de los otros Como Ristar Es primo hermano De Sonic Pues a lo mejor Le dicen Venga Pon a Ristar Ojalá Estaría genial O sea que No está del todo La puerta cerrada Para que haya Otros personajes Bueno ahí está Mario Karei Mario Karei Ya está metiendo También otras cosas Yo creo que ese es El camino Con el que hay Pero bueno Y de estas historias Pues hombre Ahora es cuando Sega miran las ventas Y dirá Pues mira Si los dos anteriores Vendieron Me lo invento Yo que sé El primero vendió Un millón Y el segundo vendió Un millón Doscientas mil Y este resulta Que ha vendido Un millón Cien mil Dicen Pues hombre Va a ser que no Han vendido No por los personajes De SEGA Sino por Sonic Ahora si llegan Y dicen Pues este vendió Tanto Y este nuevo Si los personajes De SEGA Vendió medio millón Pues a lo mejor Es porque Estaban los personajes De SEGA Y que va a ser que no Ya os lo digo yo Pero ojalá Pero dirían Ah pues entonces El próximo sí Pero ya os digo Que por eso digo Soy muy libres De no comprarlo Si no queréis Porque mi hermano Por ejemplo Mi hermano Le encantaron Los dos anteriores Y él ha dicho Que sin personaje De SEGA A él le gusta Sonic Pero sin personaje De SEGA Que no tiene La misma gracia Que no se lo va a pillar Pues vale Pues está muy bien Poder no pillarlo Pero hay que entender Por qué sale Y sobre todo Tomárselo bien Y con educación Claro Y sobre todo No echa mierda Y si quieres decir Mostrar tu opinión Y para que SEGA Se entere Que quieres personajes De SEGA Lo dices Pero lo dices bien No gritando A Twitter A Facebook Y lo pides con educación Exactamente Creo que hemos hablado Aquí muchas veces Cuando hay que hablar En unas compañías Cuando hay que pedir algo Se pide con educación Y sobre todo Se habla con la cartera Son las cosas Que entienden las compañías Gritar Y poner Mola mierda No están los personajes De SEGA O cosas así O porque está Sonic En un coche Y cosas así O llamar al boicot Eso no funciona Hasta que no pongan Personajes de SEGA Pues vamos a boicotear El juego en Steam Eso no funciona Le vamos a bajar la nota Vamos a tirar mierda En todos los sitios Que es que eso Lo digo porque Se está poniendo Cada vez más de moda Hacer eso Y cada vez vamos más lejos Cada vez vamos un paso más lejos Y diréis Siempre repetir lo mismo Es por algo De verdad Porque estamos viendo Una degeneración Bastante chunga En estas cosas Y lo que hace unos años Parecía una barbaridad Impensable Cada día es más Más convencional Más normal En fin Más cosas del juego Ah, sí Los WISPs Los WISPs vuelven Y van a ser los ítems Del juego básicamente Yo soy el primero Que está ya un poco Hasta aquí De los WISPs Pero bueno En este juego Pues bueno Digamos que son como La mini mascotita De esta generación de Sonic En los Sonic clásicos Estaban los Flicky Los animalitos En la época Adventure Estaban los Chao Y parece que Del Colors para acá En la época de Sonic Moderno Actual Son los WISPs Sí Hasta que salga otra criaturilla Que el El Diría que cale al público Pero realmente Los WISPs caen mal En casi todo el mundo No sé por qué Los siguen usando Pero bueno Que en cualquier caso Le puedes dar un punto interesante Al juego Porque Van a ser los ítems Entonces La típica caja de objetos Probablemente en vez de eso Ser una cápsula de WISP Tú veas varias cápsulas de WISP Y oye A lo mejor puedes elegir Qué tipo de objeto Te interesa más No en plan ruleta Sino en plan colores ¿No? Tú ves 5 o 6 cápsulas Y ves una amarilla Una azul Una naranja Dices Ala Pues esta sé que es la de Me da el poder de velocidad O de lo que sea y tal Y tú mismo vayas A por la que quieres Que no sé si va a ser así No Pero podría ser Un punto interesante Podría ser así Perfectamente Y oye Le daría un punto más estratégico Y más de interés Que no siempre estar dependiendo De la dichosa ruleta De lo que te quiera dar ¿Eh? Sobretodo para los que No tenemos mucha suerte En este tipo de juegos ¿Eh? Yo creo que todos Algunos se sentirán Identificados En los Mario Kart De que ver que voy último Y me van dando tonterías Me dan un plátano Me dan un plátano Yendo último Pues ese tipo de cosas Para no depender de la ruleta Pues que a lo mejor Puedas tú decir Oye pues mira Tengo varias opciones Voy a ir a por ese Wisp Que es el que mejor me viene ahora Y eso estaría interesante Sí, la verdad Que se le daría un punto estratégico Y no me desentona Porque Sumo Digital Si una cosa Caracteriza a sus juegos de carreras Que son mucho más estratégicos Más Más arcade Que otros juegos de kart Similares Bueno No quiero volver a repetir Mario Kart Pero metería también Diddy Corracing Metería también Los crafting rafing Y tal Son casi más outrun Con objetos Y personajes coloridos Que Juegos de este tipo Y esto Podría ir por ahí Sí Hay ahora mismo Una cierta escasez De juegos de este tipo Hace unos años Pues volvió a haber un auge Había un montón Estaba el LittleBigPlanet El F1 Racer Estás este Estaba el Mondation Racer Volvió a haber un auge De este tipo de juegos Pero ahora mismo Otra vez se han vuelto A pasar de moda Y tenemos Mario Kart Y este Ya Ya está Entonces Pues se me parece Que tengamos una alternativa A Mario Kart Además Mario Kart Solo está en Switch Y encima Mario Kart de Switch No deja de ser el de Wii U Con algunas cosas más Que es un Mario Kart Que ya llevamos años jugando Pues oye Se agradece tener otra alternativa ahora ¿No? Para no estar todo el día Quemando al Mario Kart Que yo creo que ya lo tendremos A estas alturas Más que quemado Pues Aunque sea un juegazo Aunque sea un juegazo Que sale Switch también este de nuevo Sí Y oye En Play 4, One y demás Y PC no tenemos Mario Kart Entonces pues A falta de juegos de este tipo Pero es que yo no creo Que haya que compararlo Porque es que son tan distintos Es que una cosa no quita la otra Pero los anteriores Los Transformers y Mario Kart Son tan diferentes En lo que es el manejo En la forma de juego y tal Al margen de eso Una cosa no quita la otra A mí me encantan los Mario Kart Tengo todos los Mario Kart Bueno el de Switch todavía no Pero me encantan Del primero al 8 Y una cosa no quita la otra Y el Casting Racing Anda que no le he metido yo A ese Casting Racing en su día Y demás Y no te quita De jugar a uno o a otro Es que yo no entiendo Esa cabezonería de No, yo es que soy de Mario Kart Y digo ¿Qué más te da? Si puedes jugar a los dos Pues mira Hasta que saquen el próximo Mario Kart Puedes jugar a este O sea es que no sé Son cabezonerías de la gente Que yo no entiendo Pero bueno Total luego en Mario Kart Siempre pasa lo mismo Peleas por ver Quien se coge a dos o tres personajes Y luego te toca llevar A la Pitch rosa esta de metal Pitch de oro rosa O sea que bueno Nos vamos a encontrar Con las mismas No, aquí la gente se peleará Por llevar a Sonic y Shadow Si es que Que eso sí Confirmado, confirmado Solo están Sonic y Shadow Bueno y Tails y Knacker Que estaban en la portada Sin embargo Que también he visto alguno Ay que hace Shadow sonriendo Oye Shadow sonríe Y no sería la primera vez Es un poco creepy Pero sí sonríe Es una sonrisa un poco Vais a morir todos Pero Sonríe ¿Qué coño? La camisa de flores Pues sí Ojalá La camisita de flores de Shadow Ay la camisa hawaiana de Shadow Alguien se preguntará De dónde viene la camisa de flores Pero bueno No sé si explico Son coñas de Del fandom Del fandom Pues eso Que Yo creo que pinta bien Hay que esperar A ver más información A mí Es que se ha visto muy poquito Pero a mí lo único Que me ha quedado un poco así Un poco más Es el tema de los circuitos Porque solo hay tres capturas De lo que es el juego Y es Planes Whisp Y es Planes Whisp Del Colors Que sinceramente Hombre Supongo que Como están los Whisp Pues vale Pero luego se ve también Un circuito Que no sé si es el mismo Es así como dentro de una cueva Es el mismo Y tal Entonces Yo creo que es el mismo El suelo es igual Gráficamente Se ve muy sencillote Pero es que Planes Whisp Viene del Colors Y es así Entonces Hasta que no vayamos viendo Otros circuitos Y otras cosas Y tal Eso sí Eso sí te lo digo Yo lo que he visto En las capturas Y en la portada Y tal Gráficamente No me parece muy allá Pero bueno Es que tampoco se ha visto mucho Los otros dos si eran Los otros dos si eran brutotes Gráficamente Pero no sé Como tampoco se ha visto mucho No puedo decir nada Es que solo hemos visto un circuito Que no se ha visto nada Y Planes Whisp Que no se puede utilizar Como referencia Y encima me parece Que las capturas No sé si son de la versión de Switch Son de la versión de Switch Que es la que se filtró Que hombre Tampoco creo que haya mucha diferencia En este caso En este juego Serán todas las versiones Más o menos iguales Pero bueno Aparte que Serán fotos muy tempranas Seguro Tiene toda la pinta Porque se ve Se ve vetilla Y han dicho que sale en otoño No en invierno Eso en invierno Noviembre Por ahí Fijo Cuando se le salen estas cosas O sea que todavía Los Sony siempre salen en noviembre Desde tiempos inmemoriales Antes de navidades Siempre Por algo es Pues eso Que yo creo que todavía Hay que enseñar mucho No Por eso digo que las fotos Me han dejado un poco así Pero ya sé que esto está muy verde Y que hay que esperar a que sea A ver más Que es humo Se lo suele currar Sí Más cosas Pues realmente no se sabe nada más Eso Realmente no hay nada más Que contar de lo que se sabe Pero bueno Opinión Y todo lo que quiera decir Podemos sacar aquí La bolita de cristal De esa que he sacado Que la he sacado En el podcast De la hora del edificio Que hace mucho tiempo Que no la saca Ya la he sacado Con lo del El team Sega Sonic Y no sé Yo hypecillo tengo Porque yo quería como loco Uno el Star Racing 3 Y digo bueno Pues que le vamos a hacer Si un personaje de Sega Es un fastidio Pero Yo a ver Siendo sincera Me ha gustado el juego de coche Tengo hype por saber más Porque a mí A mí lo que más me gusta De los juegos de Sonic Es el proceso Antes de que salga el juego La investigación Y las teorías Y ese rollo Pero bueno Con todo vamos Porque yo soy así Me gusta investigación Quiero saber más Pero lo que he visto de momento Tampoco me A ver No me parece malo Pero Eso lo dice ahora Sí lo digo ahora Ya va a salir a un trailer Se verá Cualquier cosa Que al 99% De la población del mundo Le parecería una tontería Y allá va Y se volverá loca Y correrá a reservarlo Y todas esas cosas Sí Así es como Solo Así es mejor Pasarme con las cosas Así funciona Sí Así funciona Yo normalmente Los primeros trailers Suelo quedarme siempre Hasta que En algún momento Veo algo Que a la gente Normalmente Ni se repara Que está ahí Y yo flipo Y ya Pues eso Cosas que haría Que flipe Que se confirme Que el gatito ese Es un nuevo personaje Fliparía Que se confirmara El Team Sega Sonic Lo fliparía Un circuito de un Sony De 8000 Lo fliparía Ya compro Ahora mismo Tranquila En la Delta De Sonic 2 Por ejemplo ¿Ves? Ese tipo de cosas Son cosas que La mayoría de la gente Pues le daría igual Y ella ya Se volvería Ah Lo que sí que me mola Y eso sí hay muchos Hay que parece ser Que era el tema principal De juegos de Craft Forty Parece A ver Lo que se ve en el trailer Se oyen segundos De guitarra Que obviamente Jun Senue Suena a Jun Senue Si hay guitarra eléctrica En un Sony Que es Jun Senue No siempre Otani también lo usa mucho Otani últimamente Está usando mucho la guitarra Y Porque es un copiota Y no son el mismo estilo Se nota mucho la diferencia Pero Además Weber Ha dejado entrever Y la música del trailer Como Fijaos Que aquí hay más De lo que parece Y Jun Prácticamente confirmado Pero es que Tal y como suena No solo me suena a Jun Me suena a Jun Cuando está con Johnny O sea Jun es Jun Y es la puta hostia Pero cuando toca Canciones instrumental Es el solo Que no es Crash Forti Es solo Jun Senue Toca de una manera Y cuando toca canciones Para cantarlas con Johnny Con Johnny Gioeli Canciones vocales Canciones vocales Crash Forti es Jun Senue y Johnny Gioeli Que son dos personas Son dos personas distintas A ver El grupo básicamente Es ellos dos Porque el resto Es aleatorio Pero Ellos dos son Son Crash Forti Suena a Crash Forti Suena distinto Y es más Yo diría que Esos primeros acordes Me recuerdan mucho A Sony Gioff No me refiero Al grupo de Punk Rock Sino al tema Que hicieron Que se corren por ahí Las malas lenguas Que iba a ser Para Generation Pero realmente no Es un tema Que sacaron ellos Como Crash Forti Sin sepa ningún juego De Sonic Que se llama Sonic Youth Y es un alegato Al fandom de Sonic Habla de toda La historia de Sonic Y la verdad Es que Toca mucho en el corazón Cosas como son Y recuerda Recuerda mucho ¿Veis como basta Con cualquier cosa De esas Para que se vuelva Pues eso Yo si porque A mi ya desde el momento Que hubo la primera filtración De que si que estaban Haciendo todo de carreras Yo ya Entonces ya Me basta Habrá que ir viendo Para ver el grado De interés o no interés Pero yo creo que Ya mi copia Me la vendieron En ese momento No si a mi me la vendió Ya desde antes De que se viese Haciendo eso Pero Es Sonic Es un juego de carreras Es que no hay más Pero es que necesito algo Que no sea simplemente Comprarlo porque es un Sonic Para la colección Necesito algo Que me diga Ah Y bueno A mi me gusta Crash Forti Crash Forti Vale A mi ya me engañan Tu sapones O Sonic Y carreras De Crash Forti Que eso ¿Qué hace Sonic En un coche? Es que madre mía Si es que madre mía Es que siempre igual Siempre a vueltas Con lo mismo ¿Y qué hace Sonic Convertido en un belobo? ¿Y qué hace Sonic Con los brazos azules? ¿Y qué hace Sonic Con vendas? Y siempre igual Siempre hay que encontrar Alguna cosa De la que quejarse ¿Y qué es Forti? Bueno pues eso ¿Algo más? Yo que sé tío Podemos aquí Contar No sé Es que saberse No se sabe más Pero Entonces aquí Ilusiones Evangelismos Y teorías Que podemos hacer Toda la que quiera Pero Yo la verdad Es que lo que he dicho antes Le veo mucho rollito A Sonic Raider Me recuerda mucho A Sonic Raider Aunque no tenga La misma estética No sean tablas voladoras No parece que vaya A tener la misma jugabilidad Pero tiene ahí Un trasfondo Un rollito Que me recuerda mucho Y eso no es algo malo Con el hecho de que sea de sumbo Ya es garantía de calidad Así que va a estar bien Sí Yo creo que se han Posicionado como una alternativa Dentro de este tipo de juegos Que ya digo que hoy en día No hay demasiados Y es algo a tener en cuenta A quien le guste mínimamente Este tipo de juegos Si no Incluso si no ha probado Los anteriores Aprovechando que ahora Esequia Pues Es un buen momento Es más Los que tengáis Xbox One O Xbox 360 Sepáis Que este mes de junio Lo dan en el Gold El Transformer Así que Merece la pena Es retrocompatible En Xbox One Y en 360 Y ya sabéis que si tenéis El Gold Los juegos de 360 Se os quedan Para toda la vida Es decir Si no tenéis El Transformer A lo mejor Merece la pena Pillaros la suscripción De un mes Os lo descargáis en el Gold Con otros juegos Que vienen Y después Perdéis la suscripción Y seguís quedándose los juegos Pero solo los de 360 Así que Lo mismo no es mala idea No sé Si os interesa Que sí Que son totalmente recomendables Ya hemos hablado de ellos Aquí anteriormente Yo tengo los de Todos los años Desde hace años Yo sé que en esto En esto no se da la opinión popular Como en tantas otras cosas Y yo prefiero el primero El primero Yo prefiero el segundo Yo sé que la mayoría De la gente Prefiere el segundo Como Ash Que siempre tiene que decir Lo mismo En cuanto yo digo Que yo prefiero el primero Pero bueno A mí el segundo Me gustó mucho Pero bueno Me mola más Precisamente este nuevo A mí me recuerda más a este Porque son coches Y son solo coches Y por eso A lo mejor no tengo tantas A ti te gusta más este Porque también tiene aviones Y barcos Bueno los barcos Me lo dan igual Pues tiene aviones Que está muy bien Está muy original Y tal Pero no sé Yo prefiero algo más Coches Y este nuevo Pues me recuerda más A este A este primero El Star Racing Y a mí este me gustó Muchísimo Hasta el punto De que ya lo he dicho De que ya lo he dicho Más de una vez Este es De este tipo de juegos Del género Tipo Mario Kart O Kartino Cosas de estas y tal Este es el que más me gusta De todo lo que he jugado Y mira que he jugado Montones Y me gusta un montón El género Y el día que salió este Dije Bueno vamos a ver Que tal Y me cambió Pero muchísimo Está muy bien Está muy bien Y la gente muchas veces Lo ha conocido más Por el segundo Este se lo saltaron Y el segundo Pilló en alguna época Así que le llamó Mala atención Y eso Entonces si habéis conocido Este y no el primero Aprovechad mientras Va saliendo el nuevo Y le dais un saltito Para atrás Y buscáis este Porque ya digo Que mola mucho En fin ¿Más cosas? La Forti Yo con eso estoy feliz Aunque suelo coger Veis que siempre suelo sacar Las versiones de Play 2 O sea de Play 3 Porque es que son las Que tengo más a mano Pero que además Los tenéis en un montón De sistemas Este está en Play 3 En 360 Donde trae a Banjo Por cierto En DS En Wii En PC Incluso en arcade Había un arcade de este O sea que Lo tenéis Como no vais a contar El arcade Bueno Pero hay sitios Donde están Si vivís en España En el centro comercial De Que no me acuerdo Como se llama En Jerez Que está afuera Que es como Una especie de plaza abierta Arriba En el Carrefour Hay una especie De centro Que hay un sitio Donde hay máquinas Ahí lo tienen También estaba Para móviles También También salió para móviles Deja no me acuerdo Del sitio Oye Y luego este Este estaba En Play 3 Evidentemente En 360 En Wii U En Vita En Vita Es muy recomendable La versión de móviles También es bastante buena En 3DS Aunque la versión de 3DS Bueno Está hecha un poco De aquella manera A prisa Y con buarrillos Pero bueno La versión de PC Es la mejor de todas Es esta Porque le ampliaron Cosas que no tiene aquí Si Y los gráficos Y todo Los gráficos Le metieron más cosas En los escenarios Le metieron personajes Que no hay En ninguna otra versión Como por ejemplo Los de Football Manager Los de Total War El agente del Trim Force Ryo Hazuki Que Ryo Hazuki También está en las de móviles Pero bueno Que está muy bien La verdad Si Pues eso Es una pena Porque sumo Una de las cosas Con las que estaba insistiendo La SEGA Todos estos años Además de este tercero El Star Racing Era con reeditar Estos dos Si En Play 4 igual Y en plan Que ya lo tenemos Ya todo listo Que en cuanto nos deis Luz Verde Los porteamos Y los sacamos Y SEGA no ha querido Y no ha querido Porque Porque para hacerlo Tendrían que haber vuelto A renovar Todas las licencias De estos Y no son pocas Incluyendo Ferrari Y Los de los De la F14 Claro Para el circuito de ahorro Ferrari no hija No Ferrari no Y el coche De El coche que llevan No es un Ferrari El de Los de Virtua Fighter El Akira y el Jackie ¿Cómo se llaman? No es un Ferrari ¿Segur? Segurísimo Ferrari no Pero si aquí por ejemplo Está la licencia De Northrop Grumman Con el F14 Tomcat Del Afterburner Ahí si la tenían Y bueno Y lo de Ralph También Tienen que armar Hablando otra vez Con Disney Para meter a este personaje Y tal Y luego ¿Qué van a hacer? Van a meter a Danica Patrick O la van a dejar fuera No Tendrían que haberle vuelto A pasar un cheque A esta señora Y Todas esas cosas O sea Que es un Jaleo de licencia Es importante Que reeditar Hacer un remaster No es Venga Le doy al botón Del remaster Y ya sale Como se lo creen algunos Pero menos con la retrocompatibilidad No tienen que hacer eso Porque el juego ya está ahí Y menos con esto Si con la retrocompatibilidad Es más fácil Pero vamos Que si al final No lo han reeditado Es por eso Porque es un jaleo De licencia ¿Y eso qué? ¿Redictan los emabros? ¿A que no? Incluso este de Switch Parece ser que va a ser Nuevo Aunque esté reciclando Cosas del de Del de Wii U Para dejar la puerta abierta Que va a ser nuevo Es que no merece la pena Reciclarlo Porque vas a tener Que volver a pasar Por todo el infierno legal Para reactivar Todas esas licencias Porque para eso Lo haces nuevo Pues con esto igual Que es una putada Pero oye Es lo que es ¿Algo más? Iba a decir algo Pero no me acuerdo ¿Algo de licencias? Ah, sí Sí Que Sumo durante este tiempo Le ha propuesto a Sega Eso lo dijeron por ahí Se sabe en el fandom Es veridicto Vamos, nosotros lo estoy inventando yo ahora Que le propusieron a Sega Hacer otros juegos All Star Que no fuesen de carreras Por si era eso Lo que Sega no quería De fútbol De peleas De peleas Y tal Y Sega les dijo Que nada Porque veis que el problema Es las licencias Porque si era de fútbol O sea De lo que sea Licencias Licencias Renovar licencias Exactamente Sumo le proponía Hacer un juego De All Star O sea No solo de Sonic Sino Con franquicias de Sega De fútbol No Con franquicias de Sega De pelea No Un nuevo Fighters Megamix Por ejemplo No Podrían haber hecho No Aceptaron el de coche Pero si te quitaban Las franquicias de Sega Cosas de la vida Que de no ser por eso Insisto En que no habría salido Este juego De ninguna de las maneras Y si sumo Aceptado Es porque no Había otra solución Y dirán Ay no Pero es que Sega No se quiere gastar el dinero Hombre Sega se gasta el dinero Cuando lo ve rentable Cuando Como cualquier otra compañía Cuando ve que le van a sacar Un beneficio Dicen Oye Para ganar 20 No voy a arriesgar 25 O 19 O sea Voy a arriesgar más Para ganar mucho más Como cualquier otra compañía Pues No les merece la pena No les compensa Y se acabó Pues nada Eso es todo De momento Es una pena Pero a pesar de lo que Mucha gente cree Esto es un negocio Las compañías Son empresas Que hacen negocio Y sacan los juegos Y ha sido así siempre Toda la vida Y es lo que hay Cuando algo compensa Se saca Y cuando no compensa Pues no se saca Y muchas veces No compensa Se saca Por tener contentos A los fans Y los fans Te lo tiran a la cara Y es genial Cuando pasa eso Entonces te quitan La ganas de volver A sacar nada más Y como es algo Que a Sega Le pasa continuamente Pues luego pasa Lo que pasa ¿No? Pues bueno Que hay en otoño Ya en invierno No sé por qué Se me ha venido En otoño Pues eso en invierno Que ya lo tendremos A finales de año Y a ver qué tal Irá sacando más información En estos días Seguramente no le entre Lo mismo Al subir el vídeo Ya salió algo Si no hemos mencionado Aquí algo Que se sepa Este lunes O domingo Lo que sea y tal Porque venimos del pasado Y todavía no se sabía aquí O sea que eso A ver que acentamos A veces Y sacamos la bola de cristal Y tal Pero tiene sus limitaciones Y tampoco Es como que el doctor extraño Con la maquina del tiempo Con la piedra del tiempo La piedra del infinito Pues no tenemos eso No Somos extraños Pues eso ¿Tú algo más que quieras añadir? No Eso es un no Pues bueno Yo te dejo que despidas el vídeo Te ha quedado off No, sí No es eso ¿Qué te pasa? Nada No sé que la pasa ahora mismo O sea, no entiendo Nada Le despide el vídeo Le despide el otro Que el canal es tuyo No sé qué le pasa Se ha vuelto loca Que eso Que nos vemos en el próximo vídeo Y espero que os haya gustado mucho Y nada más Nos vemos la próxima semana Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!